Estamos aquí presenciando cosas extrañas para el público La Santa Muerte El Correo Play, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como ven, pues aquí anda la ciudad conmigo Andamos haciendo algo ragnauticamente extraño, ¿no? Algo que está de moda Algo que está de moda Vamos a utilizar una aplicación que está muy de moda Ahorita aquí en Culiacán y en todas partes Que he visto varias personas que lo han hecho Ojo, está de moda Todo el mundo lo ha hecho y nosotros también lo queremos hacer Es como la de Pokémon, pero Pokémon Go Esta aplicación se trata de ir a lugares extraños Nos manda a lugares extraños, ¿verdad? Aquí le estamos viendo a Cristian y Cristian la descargó porque Le dije, descargala tú y con el mío grabo Para que le caiga la maldición en su celular Y el mío no Agarraste yo solo buscando las ubicaciones Y como les digo Esta aplicación se trata de ir a lugares buenos o malos O lugares extraños o raros Así que vamos a generar Le vamos a pedir una ubicación Y vamos a ir hasta allá a ver que nos encontramos Hay que jalarlo Así que acompáñenos en esta nueva aventura En este nuevo capítulo Buscando la reacción Bueno amigos, pues ya estamos aquí generando No sé qué ver Temporal, ¿eh, Pico? Bueno, yo creo temporal A ver si nos genera una A la verga, güey ¿Qué es eso, güey? Está buscando, güey Qué miedo ¿Qué dice? Error 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 Regulaciones locales y estatales Está respetuoso Responsable Y de mente positiva En todo momento Mientras hace Roundup Esta madre A ver, pide Ponle mapas ¿Mapas? No A ver Pobre mapas Tengo miedo, güey Error Ya nos mandó una ubicación A ver, ¿dónde es, güey? Ay, estamos aquí Atrás del sitio ¿Sabes cómo sabes? Ya conocemos Bueno, amigos Nos mandó una ubicación Así que vamos a darle Vamos para allá, eh Cuida mucho el morral, ¿no? Solo el que trae el morral Te sabe su contenido Bienvenido Mira, mira, estamos acá Amigos, pues la aplicación Dice que si tú vas Con una mentalidad Con una mentalidad muy Positiva Pues vas a encontrar Cosa positiva Espero encontrarme Un millón de pesos De aquí Ah, sí Qué caramba Yo hago la mente Yo quiero encontrar Algo extraño Me vale verga Yo quiero algo extraño Un buen decillo Yo quiero encontrar Una botella Un monja Sí, pues una que me dé Una reacción La cual yo no me olvide Nunca de ella Imagínese que esta madre Se tratara de extraterrestres Ubicaciones de extraterrestres Escondidos Uy Ay, 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 güey ¿Tú crees en los extraterrestres? Sí, sí, yo sí Yo no sé si creer Yo sí creo No me ha pasado nada Pero ellos creerán de ti No sé ¿Tú crees en los demás? ¿Tú crees en los demás? ¿Tú crees en los demás? ¿Qué haces esta cabrón? Desde que hago videos en YouTube No sé qué creer Bueno amigos Pues estamos aquí En la ubicación Que nos mandó Randonautica Como pueden apreciar Pues Pues un lugar muy tétrico Aquí va La Cindy trae los cinco por ocho Mira, guacha Se trajo los placosos Mira, guacha Aquí pueden hacer brujería Pueden hacer cosas extrañas Tengo miedo, güey Tengo miedo Seguimos pisteos para acá Bueno amigos Pues como ven Pues nos lanzó el mapa A esta parte Atrás de una escuela Y yo no miro nada extraño aquí No sé Ustedes Opinen Dejen su comentario Si esta aplicación Nomás lanza Lugares al azar O realmente Para ustedes Es algo extraño Que te lance aquí A lo mejor Puede ser que Que si haya algo extraño Y nosotros no sabemos Puede que esta piedra Sea Sea algo extraño Por algo esté ahí O aquella cubeta A la Cindy Como a Yaira Guachate la pared Yo le miro forma de algo La neta Y dice algo De esa manera Vamos a investigar Extra, extra normal Estamos aquí Presenciando cosas extrañas Para el público Cosas que Jamás Jamás Tú La audiencia Ha podido observar Como ven Ahí hay una señal Oh Mira A la verga Dice Wolf Wolf dice Wolfa dice Ah pues mire Un gatumare Capacita enterrado Algo aquí Este muy foco A la tierra Esto fue lo que Encontramos aquí Alguien como que Enterraron al señor Que trapea Cuidado Brandon Te vas a enterrar Te vas a llevar La verga Bueno amigos Pues ya no vamos A seguir de aquí Porque la verdad Pues antes que Se nos cureca Vamos a lanzar Otra ubicación Porque para ahorita Empezamos tranquilos La neta A mi se me hace que Pues que no hayamos Nada No huele roña Pero Lo bueno que Nos está estafando De esta aplicación Le marcamos A ver que dice A ver Márcale Bueno amigos Pues ya estoy eligiendo La siguiente ubicación Ya le mandé Que quiero ir Ahora a un Lugar Atractor No sé que Significa muy bien Déjenme aquí En los comentarios Y vamos a ver Que ubicación Nos lanza Pues ya nos lanzó La siguiente ubicación Del mapa Nos está lanzando Por donde mismo Por la orilla Del arroyo Del río Río Maya Dice Nos vamos a tener Que jalar Si vas a jalar Si para donde sea No para la casa Mira por la ley Aquí entramos ¿De su madre Está como para el Te va güey Que lo estás moviendo ¿Vas a jalar tú o no? Yo si jalo Para el que no ¿Y tú vas a jalar o no? Claro Claro Estás más puesta Que un condón Claro Yo me traje Los placozones Pero Yo me traje Los viejos Vamos a darle Antes que se nos cureja Porque ahora sí Me va a dar miedo Pues ya estamos aquí Más o menos En la dirección En la cual Nos lanza el mapa Y vaya Es por ahí Para adentro ¿Tú crees que el SPAR Pase de tu hermano güey? Si pasa güey Es 8x8 a la roña ¿Tú crees que pase? No ¿Qué? Más feo No lo puede Bájate al carro La bajo La bajo Bájate Lo tiene Esperanza Bájate Métela de reversa Por si Ay no Porque hay agua Ahí güey Te salvaste Hay que ver señores Aquí güey Son marcianos ¿Serán marcianos? Mira hoy Se llama la vivienda ¿Qué? Como ha llovido Estos días Aquí en Culiacample Pues yo siento Que el terreno Está muy inestable A ver si el SPAR No se queda ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Será por ahí o por acá? Uy Mira tu madre La laguna colorada ¿Qué va a pasar güey? El SPAR ¿Qué va a pasar güey? ¿Qué pasa güey? ¿Cuántos motores Este oiga? Rubiconic ¿Qué rubiconic La acentución mucho o qué? La madre Nosotros tenemos que Llegar a la ubicación Más grande güey Sí güey Es los roñas Y el camino Está el pedo Vamos Vamos a llegar Otro pinche charco Agárralo Agárralo No agarra viada Sube el video No agárrate 4x4 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 por eso no estoy metiendo sino por arroña aquí viene la cindy donde te trae un cindy nosotros estamos aquí y luego el río están la ubicación es ante el río y el río y se podemos esperar al brandillo que estaciona el carro bien que lo deje asegurado porque vamos a aventurarnos ahorita aquí por la maleza aquí por la jungla y pues a ver cómo nos va amigos pues acabamos de llegar aquí a la ubicación es una casa abandonada cerrada como que quiera un campo de golf de softball o algo así va pero llegamos así ya hemos cansado ahora que estamos cuidado ahí brandon no te vayas a meter donde es peligroso no y como a ver 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 aquí hacen sus deberes el baño la gente o que pues bueno yo no miro nada extraño aquí pero aquí estamos como la ve we donde te bañas tu nada we hongos con eso la armamos ya hay que chingarnos un honguito o que hay que hablar a la cindy no le gusta o digo con limoncito y sal que cindy we yo siento que esta aplicación es un fey no es por hablar mal de ella pero no está sirviendo yo yo esperaba algo mejor pero pero si ven ahí dice alejandro y michelle entonces es una pista saludos alejandro y michelle ya te encontramos picaron aquí nadie va a ver tu pinche muestre de amor we o que tal si son amarres te amo pinche puto salud este vato si estaba enamorado o era mujer es mujer porque dice te amo pinche puto esta morra si estaba enamorada de este vato y hasta el numero celular dejaron ahí hay que marcarle o que hay que marcarle 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 m que rollo es 6 6 7 7 y no esta completo 9 51 6 6 7 7 8 9 y valio veria de borrocle el numero 1 de aqui pues ya nos vamos porque dejamos a las personas ya solos no hay asi que se los roben hallamos el velicoso lo hallamos hallamos el cinde el cinde sin defensa bueno amigos pues vamos a lanzar otra ubicación a ver que pasa todavía ya estamos con la esperanza de que pues de encontrar algo bien we estamos con la esperanza de encontrar algo bien algo pity en uno de estos lugares así que sigan viendo no se pierdan nada de este video y les recuerdo que se deben de suscribir al canal picarle ahí a la campanita pp pa que el youtube te avise cuando subimos video vas y le Así que sigan viendo viejones Ya se me hace que no pasaba Está muy loco este amigo Bueno amigos le picamos A vacío a ver a donde nos manda A ver a donde nos manda Un lugar vacío le puse Ya nos mandó la ubicación Esta chingadera Amigos pues aquí nos marca La siguiente ubicación Como ven es como Aquí era un cine antes Un cine si Si te animo a meterte o no wey Me ha adquirido de gente allá adentro Y la verga wey Si está Si está Tetricoma la santa No vamos a meter a este cine Cine abandonado Así que se está viendo Aquí en este lugar donde nos marcó Para empezar ahí hay un gato Los gatos son señal de De cosa de rara Podemos entrar en estas instalaciones La neta están un poco descuidadas Pónganse trucha Nos hubiéramos traído un casco wey Imagínate que se caiga el pinche cine wey O que te caiga algo Pero venimos con buena vibra Por acá Por acá Por acá vete Ah wey apesta Que wey que será eso A ver Era un baño Ayer Apenas Si wey Súbete Mira Quisiste irte bien Apenas Apenas Si wey Pégate la brincada Wey Que Que wey Si son las láminas No No Esa es Por el transformador Hay escaleras por allá Aquí era el hogar El que lo lea Dice Ah pues ya soy Pato Por ahí Ah por ahí es Pásale 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 Tres la navaja No Tres la navaja No Tres la navaja 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 Cine, cine abandonado. No me dejen saberlo. Mira como ven. Guache guache. Ahí está. 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 Está sorprendente. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Tu sueño nunca fue trabajar en un cine, güey. No. Ser el dueño, sí. Tienes buenos sueños este, güey. ¿Qué estás haciendo? Estás grabando. ¿Descansando? Sí. Estás grabando. Estás grabando. Estás grabando aquí. Buscando este de allá. ¿Mande? Marcos Getón. Somos de un canal. ¿Cómo se llama? Marcos Getón. No hay nada. Vienen gente de Rosalía. ¿Sí viene mucha gente de verdad? El payaso de la Toledo, el el... que quiera. El cabrón no sé qué. No sé qué van a ganar. No sé qué nosotros. Al horas. Por ver. Está rodeado. Yo nunca había venido para acá, es la primera vez. Suerte de ver a la santa muerte aquí. ¿Usted solo vive? Aquí no. Yo un montón. No sé quién venga aquí. ¿Usted no me ha dado aquí? Dime, ¿quién me ha conseguido? Un ratito. ¿Le tocó ver este cine abierto a usted? ¿Viste? Sí. ¿Si tiene más cerrados? No, un cine menos. Estaba la pincera, estaba abierta. ¿Pincerola? Ya tenía unos 5 años cerrados. No, no. ¿15? ¿15, 20? ¿20 años tiene? Lo dijo a ella que nos miró y no le queríamos. Porque ella es mentirosa. ¿No? ¿Qué? Que la miró ahí sentado ahorita. Estamos con nosotros ya. Que lo miró pero no le creíamos porque ella es mentirosa. ¿No? Y dijo, ¿qué? Y ya nos asomó a ver que si hay alguien allí. No, pues mucha gente, mucha gente sabe cuando va a pagar. Sí. Ah, pues le vamos a dejar porque sigue ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que no es como... Mi teléfono. Sí. Sí. Ya lo llevan con un suerte. Sí, mamá. O sea, le toman aquí. Si, le voy a decir es mentiroso. No pasa nada aquí en la avena. Le voy a decir. Sí. ¿Así le dicen a usted? La Santa Muerte. La Santa Muerte. La Santa Muerte. La Santa Muerte. Ah, bueno. Ya está, pues ahí estamos al tiro. Pero así está el rollo pleno mujer de aquí. Porque, pues, ya estuvo bueno. La neta no hay tanto que ver aquí. No es como lo pintan, dice mi compa, en los videos. Que él se la lleva aquí y que nunca ha visto nada extraño. Bueno amigos, pues ya terminamos de recorrer este lugar. La verdad, pues, está tétrico. Está, como dice la aplicación, algo... ¿Cómo se dice? Cenebroso. Está raro, pues, el pedo. Y más con lo que nos llaman, compa, nos asustamos. Espero les haya gustado este video. Si es así, pues, no se los olviden de suscribirse. Dejar su bonito like. Lleva la campanita. Vayan al canal de la Cine, porque se hizo un canalillo para que se suscriban. Es youtuber ya. Es youtuber. Jajaja. Si les gustó este video, dejen su like. Si llegamos a unos 20 mil likes. O 15 mil. 15 mil. 15 mil. De 15 mil a 20 mil likes. Sí, de 15 mil a 20 mil likes. No vamos a jalar a volver a hacer esto. Pero vamos a ir a un lugar más tétrico de acá de la ciudad. No vamos a ir... Y de noche. Y de noche. Ey. Sí, de noche, de noche, de noche. Arre, arre. Jalo. De noche, please. Así que, dejen su like. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy su compa Marcos. Yo soy Cindy. Yo soy el Cristian. Su compa Brandillo. Hasta luego. No, no. Déjenla a los Cindy. No. No.